Bienvenidos a Conversando con Jill. El día de hoy tendremos una gran invitada. Nos estará acompañando la maestra en ciencias, Greta Isabel Reynoso Cereceda, con quien estaremos conversando sobre proteínas recombinantes, bacterias y bioreactores. Bienvenidos. Hola, Greta. Bienvenida. Hola, Jill. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Y tú? Muy bien. Muy contenta de platicar contigo. Ay, qué bueno. Yo también estoy muy contenta de tenerte esta tarde con todos nosotros. Que nos platiques un poco sobre ti y sobre tus proyectos que has realizado. Ah, pues con mucho gusto. Bueno, pues en lo que se van uniendo más amigos, te iré presentando. Estudiaste ingeniería bioquímica en la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del Instituto Politécnico Nacional. Realizaste una instancia académica en la Universidad del País Vasco. El servicio y las prácticas las realizaste en el Instituto Mexicano del Petróleo. Eres egresada de la maestría en ciencias bioquímicas en la UNAM. Y actualmente estás cursando el doctorado en ciencias biomédicas, igual en la Universidad Nacional Autónoma de México, en el Departamento de Biotecnología en la Unidad de Bioprocesos. Es correcto. Mira, he hecho muchas cosas. Eso es. Y lo que falta, Greta. Bueno, pues para ir iniciando con esta interesante plática, queremos conocer un poco sobre ti y tu historia. ¿Por qué elegiste esta carrera que fue, pues, ingeniería bioquímica? ¿Qué fue lo que te motivó a estudiarla? Bueno, yo no sé si a todos, pero es una decisión súper difícil. A mí me costó mucho trabajo. Siento que conocía yo muy poco del mundo todavía. Y entonces, no, para mí era abrumador como decidir qué estudiar. Y, bueno, siempre he sido como muy buena con las matemáticas y el pensamiento lógico. Entonces, yo me quería ir orientando hacia una ingeniería. Y luego también me gusta mucho como la explotación de los recursos naturales, como la relación que tenemos con el medio ambiente. Entonces, ahí fui explorando. Y tenía yo varias opciones. Ay, tienen que perdonar, es que está mi perro por ahí. Ay, no, totalmente. Tenía yo varias opciones que fueron geografía, ingeniería ambiental, ingeniería bioquímica. Al final, ingeniería bioquímica tiene como el espectro más amplio. O sea, como que explora, toca varias áreas por ahí. Y entonces, como, claro, yo no estaba convencida de alguna. Dije, bueno, o sea, voy a ir explorando. Porque ingeniería bioquímica tiene muchas aplicaciones. Y durante la carrera nosotros tuvimos muy fuerte, digamos, un enfoque hacia el área de alimentos. Pero también hay enfoque hacia el área del medio ambiente. Y, bueno, hay más áreas. Dentro de ellas, la que más me gustó a mí, que fue como la biotecnología. Y entonces, pues, todo eso, o sea, como que todo eso. Pero a mí me gustó, pues, mucho planteamiento de esta carrera. Y ya que entré, pues, no me arrepentí. Continúe. Tomaste la decisión correcta, ¿no? Sí. A veces pienso que nos preocupamos demasiado. Y que hay varios caminos. O sea, a lo mejor, si yo estudiaba geografía también, podría haberme dedicado un poco a algo parecido. O si yo estudiaba ingeniería ambiental. O sea, a lo mejor hubiera tomado como un primer paso diferente. Pero más o menos iba a lograr alcanzar, yo pienso, que el mismo camino. Así es. Entonces, ¿te guste? Sí, exacto. Oye, y bueno, pues, justamente, pues, tú te inicias a estudiar acá a la Ciudad de México. Que fue el Instituto Politécnico Nacional. Para los que no sepan, pues, tú eres originaria de Puebla. Y, pues, todo esto, pues, fue un gran cambio, ¿no? O sea, ya, pues, mudarte y empecé la universidad. ¿Cómo fue toda esta experiencia? Mira, yo lo describo como la mejor experiencia de mi vida. Bueno, lo voy a repetir. Yo soy de Puebla. Puebla es un estado en México. Yo soy de la capital de ese estado. Y, pues, ahí yo vivía con mi familia. Y justo parte de mi decisión de qué estudiar y dónde estudiar tenía que ver con que yo quería vivir la experiencia universitaria así full. Y como salir de mi entorno, ir a otro completamente nuevo. Y conocer, y conocer, pues, nuevas personas. Y aprender muchas cosas. Y eso. Y pues, justo lo que pasó. Entonces, al principio, al principio de los primeros meses, muy difíciles porque la vida en provincia, en comparación a la Ciudad de México, la capital, pues, sí es bastante diferente, ¿no? Y entonces, claro, me vine yo sola y había muchas cosas que como que yo no entendía o no me acoplaba. Entonces, al principio como que me costó trabajo. Ya conforme fue pasando el tiempo, pues, ya sí conocí más personas, hice amigos, me fui acostumbrando a esas cosas y ya me gustó mucho, mucho, y luego ya no me quise ir. Sí, que mira, llegaste a la licenciatura y ya sigues en el doctorado, ¿síte? Sí, sigo aquí. Sí, sí, me encanta. Te gustó mucho este, pues, este ambiente, por así decirlo. Oye, y en la licenciatura, este, igual como todos, te tocó hacer tesis y demás, este, ¿qué proyecto desarrollar? Ay, es que yo era bien intensa en la licenciatura, yo creo que todavía, pero los amigos también. Pues, este, yo me considero como una persona, este, ¿cómo se dice? Como ñoña. Y entonces así estudiábamos un montón y entonces en la licenciatura, yo fui como de las primeras que empezó a buscar dónde hacer el servicio social y me invitaron a trabajar en el laboratorio de microbiología. Desde que yo iba como por la mitad de la carrera, o sea, todavía ni tenías que cubrir el servicio ni nada. Y yo ya siempre fui al laboratorio y me parecía súper, así, me parecía súper emocionante, aunque claro, yo no hacía nada útil en ese momento. Ya hasta después, después fue como que empecé a aprender cosas, pero al principio sí, creo que yo no hacía nada útil. Pero yo creo que desde ahí me empezó a llamar mucho la atención. Este, a mí me pusieron con una chica de doctorado y una chica que hacía la tesis de licenciatura. Entonces, ahí como al empezar a ver directamente que ellas trabajaban solitas y hacían sus cosas, como que me encantó. Y yo dije, sí, sí, esto me gusta, yo creo que también lo podría hacer. Entonces, ahí digamos que eso fue como un primer servicio social. Después, pero ese no me lo contaron porque todavía no era el tiempo y después me fui como de intercambio, ¿no? Entonces, cuando volví lo tuve que rehacer y mi asesora me propuso que me fuera al Instituto Mexicano del Petróleo en un proyecto en colaboración. Entonces, como que, o sea, otra vez fui a hacer el servicio social. Ahí ya sabía yo un poco más de cosas, ya era yo un poco más de utilidad. Y ya en el instituto, al principio hacía cosas como de laboratorio, validando equipos y como validando así algunas metodologías. Así como hubo trabajo muy técnico. Sí. Y ya después, ya en todo eso, ya que estaba yo metida ahí, entonces ya fue que me haces. Fue como, bueno, ya planteamos un proyecto de test. Que es algo que se usa mucho en ciencias biológicas. Y me imagino que en el área en general. De bioquímica, de bioquímica, se usa mucho hacer tesis. Tú también hiciste tesis, ¿no? Sí, 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 también. Entonces, como el camino más, este, pues como el principal, como el camino principal para titularte. Y entonces, en este proyecto en colaboración, se trabajaba con degradación de hidrocarburos. Que, digamos, estaban contaminando el ambiente debido a accidentes o así derrames de petróleo. Y entonces, lo que este proyecto buscaba era encontrar diferentes microorganismos que ya en el ambiente tuvieran la capacidad de degradar. Entonces, trabajé con unas bacterias, con un hongo. Y esos microorganismos que habían sido tomados del ambiente, yo les hacía pruebas en el laboratorio. Vimos varias pruebas de degradación. Con mis otras compañeras, me dedicamos a algunas especies. Y luego también intenté ahí... Bueno, no, lo intenté, sí lo logramos. Pero ya, eso fue ya como... Este, diseñamos un bioreactor para poder, como, hacer un... Incrementar un poquito la escala para nuestras pruebas de degradación. Y luego ya montamos un bioreactor así. Sí. Entonces, pues, todo eso se englobó como en mi tesis. Y entonces, mi tesis, pues, tenía que ver con eso. Con un... Se llaman co-cultivo. Porque eran bacterias y un hongo. Los juntas y los pones ahí a degradar. Pones en el laboratorio diferentes hidrocarburos que se han encontrado contaminantes. Entonces, eso fue mi tesis. Y ahora, cuando la leo, veo que tiene muchos errores, pero... Como todos, o sea, y lo hemos aprendido. Pero aprendí mucho. Sí, aprendí mucho. Me gustó un montón. Algo yo creo que de lo que más me gustó fue la colaboración. Al final yo terminé teniendo dos asesores. Mi asesora, que era la que tenía el proyecto y la que tenía todo de la universidad. Y mi director, el que me supervisaba todo el trabajo en el Instituto del Petróleo. Bueno, entonces, los dos estuvieron ahí. Bueno, además, la chica que te digo que siempre me dio en el doctorado y todo. Ya, todo eso fue como la experiencia de la tesis. Yo creo que me demoré por ahí más de un año. No me acuerdo cuánto tiempo. Pero bueno, ya ves que uno se demora en la tesis. Sí. Y hizo mucho trabajo. Oye, por ahí nos comentaste que igual te fuiste de intercambio, ¿no? Sí. ¿Cómo fue la experiencia? Padrísima, padrísima. Sí, lo volveré a hacer. Mira, yo estaba en la Ciudad de México, ¿no? Así, la, 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 pasó un año. Creo que pasaron dos años desde que ya estaba acá. O sea, y yo empecé a decir como, ají, pero pues a veces yo estoy sola acá. O sea, porque yo me imaginaba que iba a llegar a la universidad y que todos iban a ser así, foráneos. Y que entonces. Y en mi salón, o bueno, al menos en el área, me imagino que depende la carrera y el lugar. Pero en el área que yo escogí, así, en mi salón, eran así, éramos dos foráneos. Así. Todos eran de acuerdo. Entonces, claro, cuando llegaba el momento de irse a su casa o así, pues cada quien tenía a su familia. O si iba al Estado de México que está súper lejos. Uf, entonces yo me seguía sintiendo como sola. Y entonces yo dije, ah, no. Y entonces, bueno, en ese tiempo, a la casa donde yo rentaba, llegaron unas chicas de intercambio, de Guerrero. Y yo así de, ¿qué es esto? ¿Por qué vienen a estudiar acá? Sí, solo venimos un semestre. Y yo, ¿qué es? O sea, yo no sabía que eso existía. Entonces yo fui así a mi, pues como al área de, de administrativa en mi escuela. Y pregunté como, ey, ¿qué es eso? ¿Cómo se hace? O sea, y ya ahí nos explicaron que había muchos programas de intercambio. O sea, que tú te puedes ir casi que a donde tú quieras. Así, no solo en el país, sino casi, casi que en el mundo. Entonces casi, casi que me dieron una lista enorme de, este, nuestra escuela tiene colaboración con todas estas universidades. Como busca qué plan de estudios, así. Y... Ajá, ajá. Y entonces yo al principio me quería ir a Monterrey. ¿A qué? Me parecía que era lejos y que me iba a divertir. Pero... Después así buscando, encontré varias convocatorias que eran para España. Y entonces apliqué a un Erasmus Mundus. Y bueno, es un proceso todo largo. Así igual, un montón de papeleo, cosas, tiempo, no sé qué, bla, bla, bla. Y después de mucho tiempo me aceptaron y me fui un año. Bueno, y allá yo me fui a una escuela con un área alimenticia. O sea, yo fui a... Lo que yo fui allá fue muy, muy, muy directamente relacionado con la parte de mi carrera de los alimentos. Entonces todo lo de los alimentos casi yo lo hice allá. Y entonces estuve el año y pues estuvo padrísimo para empezar porque yo llegué en el norte de España, que es una zona muy fría. Y entonces, si acá las clases empezaban a las 7 de la mañana, allá la clase más temprano, así, más temprano empezaba a las 9. Y a esa hora ya se iba a adugar. Porque como el clima es muy frío, pues la gente procuraba como salir ya un poco más tarde. Entonces yo decía... ¡Eh! Hasta las 9 de la mañana. Y luego el primer, mi primer semestre se organizó, pues te organizan los horarios. Y yo tomaba como la teoría en la mañana, las prácticas en la tarde. Y los viernes no tenía yo nada. Así se organizó. Tres que antes. Así se lo daba. Entonces los viernes, toda la gente se iba de... O sea, de jueves a viernes, toda la gente hacía fiesta porque pues no había nada que hacer los viernes. Y allá sí viví la experiencia de mucha gente foránea. Allá sí había mucha gente de muchos lados. Y entonces así pues aprendí muchas cosas. El modo de trabajar era como diferente. Muy estricto. O sea, como que acá somos muy relajados. A pesar de que te digo que yo siempre he sido súper ñoña. No, allá son todavía como muy estrictos, muy cumplidos, muy como al pie de la letra todo. Pues me fue bastante bien. También, pues, muchos amigos, mucha fiesta. Ay, qué padre, Greta. Tienes esa experiencia. No, pero bueno. Y luego, la parte no tan buena es que cuando regresé, yo no sé, aquí las cosas administrativas nunca funcionan bien o no sé. No me validaron mis materias. ¿Cómo crees? No me pude inscribir en el semestre. Me estaba yo atrasando. Tuve así, más papeleo, 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 papeleo. Y quedé rezagada con mi generación. O sea, como que mi generación, con los que yo había estudiado, así seguían. Y yo ya tomaba clases como con una generación adelante, atrás, así como todo revuelto. Pero bueno, estuvo padre hasta eso, porque, este, pues, conocí chicos de otras generaciones. Sí, la experiencia nadie te la quita, todo lo que viviste, todo lo que aprendiste. Sí, lo súper recomiendo, sí. Siempre, siempre que haya la oportunidad. Bueno, siempre la hay, si no hay que buscarla un poco. De salir, así sea la ciudad de al lado, o en tu margen, no sé por. Porque es exponerte como a un modo de trabajo diferente, a otras formas de pensar. Eso que estaba muy de moda ahora decir, salir de tu zona de confort. Sí. Eso es, así, sacarte completamente de tu confort y ponerte en un lugar súper diferente. Y eventualmente, pues, tú lo resuelves, ¿no? O sea, entonces, te aprendes muchas cosas y te conoces a ti, me parece. Sí, totalmente. Sí, entonces, lo recomiendo muchísimo. Siempre que se pueda, busquen hacer intercambios, instancias. Y hay muchas formas de financiamiento, ¿no? Hay becas, apoya. Bueno, en este momento todo está muy difícil. Pero bueno, hay muchas formas de colaborar. Entonces. Así es. Entonces, bueno, ya después regresaste y ya nos platicaste, ¿no? De que regresaste y pues todo esto, ¿no? De tu proyecto, tesis y demás. Y ya después, pues, se tituló y ya te la tuve una ingeniera. ¿Y qué pasó después? ¿Entraste luego, luego a la maestría? ¿Te tomaste tu tiempo? Mira, yo no, ay, como siempre, yo a veces hay cada punto en la vida en el que yo toda perdí. Entonces, recién salí. Pues, ya sí salí y yo no tenía nada preparado, ¿ves? Yo no busqué así. Campo la ojal. O sea, yo no tenía idea de nada. Entonces, empecé a buscar. Ah, bueno. Ya te digo que mi carrera tiene varias áreas. El plato para eso del proyecto. Yo me enfoqué más como en algo que había liderado el campo de la bioremediación. Que entraría dentro de biotecnología. Y a mí como que siempre lo que más me gustó es la biotecnología. Entonces, yo dije, a mí me gustó mucho esto de la biotecnología y la bioquimicada y no sé qué. Yo empecé a buscar, este, maestría. Y me enamoré del plan de estudios de la UNAM. Yo dije, o sea, si yo voy a hacer una maestría, tiene que ser esa de la UNAM. Para empezar, porque la UNAM me parecía súper cool. Y el plan de estudios me parecía como muy bien establecido. Tenían, y bueno, tienen muchas líneas de investigación. Hay mucho trabajo. Entonces, yo dije, o sea, si voy a hacer una maestría, tiene que ser ahí. Y entonces apliqué al examen. Y me quedé. Pero como en ese momento estaba yo terminándolo de la tesis, dije, Creo que todo, no sé si todo exista, pero en ese momento existía la posibilidad de que retrasaras un semestre de inscripción. Yo apliqué un semestre, me aceptaron, pero no me inscribí. Sino que como ocho meses después, ya me inscribí. Entonces, en ese tiempo, estuve buscando como cosillas que hacer aquí y allí. Y una amiguita me invitó a participar en un proyecto epidemiológico. Entonces, fue como un trabajo por proyecto. O sea, trabajas como por un tiempo definido. Yo estuve como un mes, mes y medio. Y esto fue en Tlaxcala. Entonces, en Tlaxcala iban y entrevistaban personas que podrían ser pacientes para ser operados de cataratas o alguna afección de los ojos porque se buscaba hacer un nuevo hospital. Y yo estaba como técnico recibiendo y procesando muestras en un laboratorio, ¿no? De los pacientes. Y entonces, eso fue súper intenso porque era el mes seguido. Era así un mes seguido, así tenías que casi casi vivir en el trabajo. Me pareció súper intenso. Y cuando acabó, y justo cuando estábamos acabando, yo dije... O sea, yo como a mí misma me dije, si esto me parece muy intenso, pero, o sea, es un trabajo que se ha podido sacar. Yo creo que la maestría, yo creo que sí puedo con ella. Claro. Que es todavía más intensa, pero está distribuida en un periodo de tiempo más largo. Y ya entonces, yo empecé a buscar asesor. Y... Pues, sé de los procesos que se trae a la maestría. Tiene este enfoque que busca un poco colaborar con la industria. Y un poco desarrollar, pues, tecnología aplicada. Que es como lo que siempre me ha llamado mucho la atención. Y entonces, yo escribí. Y justo, o sea, yo escribí a varios asesores y todo, buscando varios proyectos. Pero justo en este me dijeron como, sí, desde el principio. Entonces, yo me emocioné mucho. Lo tomé como un buen indicio. Sí, claro. Y ya, así, y entonces ya ahí entré a la maestría. Súper emocionante. Entonces, digamos que casi, casi que sí. Después de la universidad hice la maestría. Pero hubo un pequeño periodo ahí como en el que hiciera algunas otras cosas. Y ya, pero en realidad fue muy corto. Ay, Greta. No, pues, qué padre, Greta. Pues, tuviste esa oportunidad, ¿no? De participar en este proyecto. Igual, pues, aprendiste mucho. Y tuviste, pues, contactos con otra gente y demás. Oye, y la maestría sí era, a ver, así que lo que tú esperabas. Sí, ¿te gustó todo esto? La maestría era lo que yo esperaba y mucho más. La maestría me encantó. Yo amé hacer la maestría, sí. Para empezar, que la maestría es muy excelente. Pero tienes también como compañeros y conoces personas que están más o menos en el mismo camino que tú. Y eso me encantó. Entonces, como conocer otros compañeros, verlos trabajar en cosas parecidas con otros, o sea, me parecía increíble. Entonces, dado el área que escogí, estos posgrados tienen una parte experimental muy fuerte. Entonces, tú desarrollas tus experimentos y luego hay análisis de datos y luego escritura, bla, bla, bla. Y yo escogí trabajar con bacterias. Entonces, siempre que me preguntan, yo digo que trabajo con bacterias. Y bueno, por si eso no es suficiente, las bacterias son organismos unicelulares sin núcleo. Y lo que nosotros hacemos con esas bacterias es, las utilizamos como fábricas para hacer proteínas que pueden tener un interés terapéutico. Entonces, por ejemplo, la insulina. Es que este es el ejemplo clásico. Siempre es el problema. La insulina, pues, originalmente se obtenía de páncreas de cerdos. Y esto, pues, a ser muy costoso también, conllevaba que el cuerpo podía tener reacciones alérgicas. Una respuesta favorable. Entonces, con el desarrollo de técnicas de ingeniería genética, Se puede introducir la información de la insulina a, por ejemplo, bacterias. Y entonces, las bacterias producen una insulina casi que idéntica a la humana. Y eso es bastante seguro, bastante eficaz. Y entonces, pues, ya no necesitas un montón de cerdos, ¿no? Y ya puedes cumplir la demanda y ya no se desarrollan reacciones alérgicas. Entonces, todas estas son ventajas que se han desarrollado a partir de técnicas biotecnológicas. Y, pero bueno, la insulina es el ejemplo clásico, pero hay muchas más. Por ejemplo, la hormona de crecimiento. O a lo mejor, factores de transferencia. O, o sea, hay muchos ejemplos. Entonces, lo que se hace es, se producen en algún tipo de células, que en el caso son bacterias, pero las células pueden ser en células de mamíferos, células de insectos, levaduras, etcétera. Y justo eso, las usas como pequeñas fábricas para que fabriquen la proteína de tu interés. Y esa proteína, pues, va a ser el principio activo de un fármaco. Ahora, como nosotros estamos en el área de investigación, no es como que tal cual que yo estoy desarrollando un fármaco. Nosotros más bien estudiamos el proceso de producir esa proteína. Y a mí en particular, justo algo que me encanta a mí, es que utilizamos también un enfoque ingenieril. Eso quiere decir que, pues, ya que tienes a la bacteria, tú la vas, no la creces nada más en pequeñas placas o en pequeños matraces, sino eventualmente se tiene que crecer en bioreactores para que puedas cubrir una demanda, ¿no? Que ya es como se hace a nivel industrial. Entonces, todo el bioproceso, que es este proceso de producción de tu proteína de interés, es justo como lo que nos interesa. Y en particular a mí me interesa lo que ocurre en el bioreactor. Porque tu bioreactor es un ambiente controlado. Entonces, tú en ese bioreactor quieres controlar las diferentes condiciones que sean ideales para tu pequeña biofábrica, que en mi caso son las bacterias, ¿no? Entonces, nosotros buscamos condiciones ideales para nuestras bacterias para que ellas sean felices, crezcan y produzcan, produzcan, produzcan proteína, ¿no? Entonces, nosotros estudiamos ahí el proceso y, digamos, la respuesta de las bacterias ante las condiciones que nos vamos controlando. Y eso es lo que, desde ahí, yo empecé en esta área desde la maestría. Ahorita sigo en eso, cambié un poco en la maestría. Trabajé principalmente en escala laboratorio. Esto quiere decir que hay bioreactores muy pequeños, principalmente matraces, en los que tú buscas controlar eso, la temperatura, la humedad, el pH, la agitación. Contro las cositas, el medio, y ya las bacterias ahí. Pero entonces nosotros le vamos cambiando cosas, entonces, si le pones más temperatura o menos. Y en mi caso particular, yo estudié el oxígeno. Y si cambias el oxígeno, si le das más o menos, ¿qué puede pasar? Y esto es porque, en general, o bueno, a lo mejor ya estoy diciendo, si no me entiendes algo, me pregunto. Las bacterias con las que yo trabajo son aerobias, lo cual quiere decir que necesitan respirar, no necesitan oxígeno. En realidad son aerobias facultativas, pero durante el bioproceso, buscamos que estén trabajando como aerobias. Entonces, si por alguna razón no les llega oxígeno suficiente, empiezan a desviar hacia rutas fermentativas. Digamos que, como si se asfixiaran. Como que no tienen oxígeno suficiente, dejan de crecer lo suficiente, dejan de producir, y eso es algo indeseable. Entonces nosotros justamente, digamos, las condiciones en las que esto puede ocurrir, cómo se pueden evitar, etcétera, etcétera, porque es algo, digamos, indeseable para la producción. Ok. Y ya más o menos, este, todo eso fue lo de la, lo de la maestría, ¿y qué más? Bueno, eso es en cuanto al proyecto, y lo de la maestría, pues te digo, me encantó el trabajo en el laboratorio, trabajas, o sea, es un trabajo en equipo, claro, tú vas liderando tu proyecto, pero muchas veces, pues tienes que trabajar en colaboración con tus compañeros, para establecer métodos, o para organizarte, a usar los equipos, los retipos, los materiales. Además, tienes que tomar clases, tienes que escribir tus reportes, nuestras partes favoritas, yo digo, ir a congresos, definitivamente. Y así, eso me pareció, me pareció padrísimo. Ay, qué padre, Greta, y además, es que se nota, la pasión con la que hablas de, pues estos proyectos que, que has desarrollado, y que te gustan, que eso es lo importante, ¿no? Y además, es algo muy interesante, todo lo que, a lo que te dedicas. Justo, de eso también, en tus otras pláticas, por ejemplo, son muchas cosas que, en principio, a lo mejor, ni siquiera nos imaginamos, que alguien las haga, mucho menos que alguien las haga, en nuestro país. Sí, entonces, hablar de esas cosas, me parece increíble, sí, sí existe la ciencia, sí, se hace en México, se hacen proyectos, y cosas increíbles, entonces, pues sí, yo creo que, por eso también, son las pláticas, que has tenido, porque, porque son un ejemplo, de las cosas increíbles, que se pueden hacer, y que se hacen, y que hacemos, que, entonces, ni nos imaginamos. Así es, y más que nada, porque a veces, falta un poco, ¿no?, de hacerle difusión, a lo que nos dedicamos, quizá, no, claro, no este, no tenemos como que, muchos canales, a lo mejor, más que, a lo mejor, con nuestro grupo de amigos, o nuestro grupo de, pues, los compañeros, no sé, del laboratorio, o los que se dedican, a lo mismo que nosotros, pero creo que es importante, ¿no?, que todo esto, lo que me estás platicando, porque quizá, no sé, entre el público, haya, o quien vea la charla después, alguien se interese, y te pueda contactar, quizá, o investigar, esa maestría, en la que tú estuviste, y demás, y pues, que vea, como tú dices, que sí se hace esto en México, que lo están haciendo, y todo esto, lo que nos platicas, a ti también, te pueden contactar, el año pasado, me invitaron, a dar una charla, con, unas estudiantes, de divulgación, de la ciencia, entonces, justo, ellas platicaban eso, como, el, la gran brecha, que hay como, entre la ciencia, y el público en general, y, y cómo a ellas les toca hacer este trabajo, y, es un trabajo inmenso, pero además, como ellas lo ven desde el lado, de la divulgación, sino desde la ciencia, me preguntaban como, o sea, por ejemplo, si, si nosotros te invitáramos a otra charla, o sea, qué diría un investigador, qué dicen, y, y, y eso, como, como si fuéramos, o sea, como que somos personas un poco apartadas, y eso, porque somos personas comunes y corrientes. Exacto, que simplemente, pues, nos dedicamos a lo mejor a la línea de investigación, que no nos gusta, pero igual, hemos sufrido, nos hemos frustrado, cuando nos salen. También he encontrado que, que como, bueno, a lo mejor no, no, no hay tantos que lo hacen así como tú, que le da tanta difusión, o sea, en general la difusión nos interesa, sí nos gusta como, dar a conocer a nuestro trabajo, pero, como no es nuestra actividad principal, pues, muchas veces no tenemos las herramientas, no tenemos ni idea, o no tenemos ni tiempo, no sabemos ni cómo. o luego también, bueno, me ha tocado, no voy a decir, que luego les da como que, mucha pena, o no sé, no les gusta a lo mejor, a varios colegas, a veces, hablar. Puede ser, al final nosotros estamos en ambientes muy especializados, entonces, tú te acostumbras a, a presentar, discutir tu proyecto, y eso, con personas, que son muy cercanas a lo que haces, o sea, como que hablan tu idioma, que te entienden mucho, y a veces salir un poco de ahí, pues, pues a trabajo, ¿no? Como tratar de traducir, todo lo que dices, y explicar todo, puede ser complicado, no lo sé. Quizá. Bueno, tú ya tienes más experiencia en eso. Ahí vamos. Sí, bueno, pues, invito a todos los que nos están acompañando, que si tienen alguna pregunta, o duda para Greta, la vayan dejando en los comentarios, por allí alguien te preguntaba, ¿en qué universidad estudiaste? Más de tu pregunta. Ah, bueno, este, es que yo he visto que tienes, este, público de todo el mundo, entonces, a ver, nosotros estamos en México, y acá hay un Instituto Politécnico Nacional, que digamos que es una universidad grande, un poco enfocada, hacia conocimiento técnico, y dentro de esta universidad, hay una escuela llamada Nacional de Ciencias Biológicas, y ahí yo estudié la carrera, que fue de Ingeniería Bioquímica, que es todo lo que platicamos, y ya, este, para el posgrado me cambié a la UNAM, que es la Universidad Nacional Autónoma de México, que es como la más grande del país, esa a lo mejor ya sí le suena. Sí. Y ya ahí es donde estoy estudiando ahorita, y yo también creo, o sea, bueno, te estudias ahí, ¿verdad? Sí, la maestría. Hola. Bueno, Greta, y ahorita, pues como ya dijimos, actualmente estás, pues en tu doctorado, ¿verdad? ¿Y qué tal? Sí, ahora estoy en tu doctorado. Dios mío, es que el doctorado, a ver, tengo, una, mejor amiga, que ya pasó por, esto del doctorado, y ella, este, me explicaba muy bien, entre la maestría y el doctorado, hay una brecha gigante, gigante, o sea, en la maestría tú desarrollas, un proyecto muy concreto, y pues, lo vas llevando a cabo, y, y bueno, ya, sale lo que tiene que salir. Pero en el doctorado, en el doctorado tal cual, tú tienes que, conocimiento nuevo, y aportarlo al mundo, digamos, y eso es algo bien complicado, porque entonces ya estás en, en el límite, de lo conocido y lo desconocido, o sea, tienes que empujarte hasta donde, ya, ya no se conoce nada, para llegar, para empezar, para llegar ahí es complicado, porque, pues ya hay muchos estudios de muchas cosas, y la ciencia ha avanzado un montón, entonces tienes que dominar muy bien, el área de conocimiento, para que puedas entender, dónde llega el límite, ¿no? Y una vez que llegas al límite, como, bueno, ahora se conoce hasta acá, una vez que llegas al límite, tienes que encontrar la manera, de desarrollar, una pieza, así sea pequeñita, de conocimiento nuevo, y lo tienes que aportar al mundo, y, pues eso no es nada fácil, no es nada fácil, es algo bien complicado, y yo mira que lo he pensado mucho, y para estos proyectos doctorales, o sea, no solo se requiere del estudiante, se requiere recursos, se requiere asesoría, se requiere invertir mucho tiempo, entonces, este, pues se espera, se espera que aportes ese conocimiento, pero no es, no es nada, no es nada fácil. Te están preguntando, Greta Trejo, Gómez, dice, ¿qué proyecto estás desarrollando justo en el rectorado? Bueno, espero que más o menos haya yo podido explicar, lo de la maestría, porque eso va a servir de base, para explicar qué estoy haciendo ahora. Yo trabajo con una metodología llamada escalamiento descendente, entonces ocurre que cuando ya se está en un bioproceso a escala industrial, a escala productiva, o sea, digamos, en una farmacéutica donde ya están produciendo una proteína para llevarla al mercado, utilizan biorreactores muy grandes, que dan resultados diferentes a lo que generalmente se tenía en el laboratorio, y ya desde hace muchos años se sabe que esto ocurre principalmente, porque cuando ya tienes un biorreactor muy grande, la energía y los recursos que tú puedes suministrar son limitados, y esto se traduce en problemas de transferencia, que para decirlo de una forma sencilla, digamos que no se mezcla bien, entonces tienes un reactor gigante que no necesariamente está homógeno en todos los puntos. Entonces yo les había dicho que lo que se busca en la producción con las células, es tener un ambiente controlado, entonces tú quieres tener tu ambiente controlado, temperatura, pH, oxígeno, nutrientes, y resulta que a nivel industrial esto es muy difícil, porque el tanque es muy grande y no lo puedes mega agitar, o sea, como que se agita a lo que el motor te puede dar, y esto genera que va a haber zonas que tengan ciertos nutrientes y zonas un poco diferentes, y esto puede ser algo no necesariamente favorable para el crecimiento de tus células, para la producción. Entonces lo que el escalamiento busca es entender qué está pasando en el biorreactor industrial, esos problemas de los que les estoy hablando, y tratar de reproducirlos en una escala pequeña controlable en tu laboratorio para estudiar a tus células. Entonces lo que yo hago en el laboratorio es en vez de tener un reactor gigante, yo tengo dos reactores, uno con una condición y otro con otra condición, que se supone que serían diferentes zonas en un biorreactor gigante. Y entonces las células van a pasar de una condición a otra, de una condición a otra, como si las células estuvieran en el reactor gigante en diferentes condiciones, pero solo tienes dos. Y entonces ahí estudias que también crecen tus células, qué les afectó, si te cambió la productividad y todo eso. Entonces mi proyecto doctorado justo es el escalamiento descendente para entender cómo afecta la producción de una proteína producida en nuestras células de bacteria cuando hay gradientes de oxígeno y de glucosa, que es la fuente de carbono que utilizamos. No sé si expliqué más o menos bien, pero bueno, más o menos eso es lo que hago, y eso sería mi problema. Sí, lo explicas muy sencillo, pero sí siento que voy a decir un poco complejo. Pues ojalá me entiendan. Bueno, al menos con que se lleven la idea de que hay bioprocesos, que estos bioprocesos son importantes, porque así se hacen los medicamentos, un montón de cosas que utilizamos en la vida, y que estos bioprocesos son bien complejos y requieren ciencia, ingeniería, y que habemos personas trabajando en ellos. Sí, como tú dices, mantener las condiciones para que se den estos bioprocesos. Sí, y mira, te voy a contar, bueno, antes de pasar, te voy a contar que esto es algo que ha sido bien complicado para mí, pero ha sido como la parte que más me gusta, que es que yo trabajo como donde convergen dos áreas muy grandes, que son la biología y bioquímica popular con la ingeniería. Entonces, técnicamente lo que yo hago es algo así como bioingeniería, pero tiene que ver tanto con la parte de la célula como la parte del ambiente que ha determinado un día. Entonces, ahí donde chocan esos dos mundos, a veces bien, a veces muy mal, como todo. Es donde, es donde digamos, donde yo particularmente estoy en ese límite del conocimiento del que hablábamos, tratando de buscar conocimiento nuevo para aportar como ahí donde se intersectan esas dos áreas. Y eso me parece increíble, pero a veces es bien difícil de lograr, o sea, es bien difícil de lograr en un área. Y ahora en la intersección de dos áreas, o sea, no sé. Pero ahí está, si lo estás logrando, ahí vas poco a poco. Es que es verdad. Mira, Ricardo García Manjarrés dice, soy de México, de la Universidad Politécnica del Valle de Toluca, soy estudiante de IBT. Mi pregunta es, ¿qué fue lo que te impulsó o te llenó para descubrir parte del estudio de la biotecnología? Mira, yo creo que a mí me empezó a gustar la biotecnología porque siempre me sonó a ciencia ficción. O sea, cuando yo empezaba a escuchar así, no sé, por ejemplo, esas cosas de biotecnología modernas, o sea, las clásicas no llaman tanto la atención como hacer cerveza o esos. Es como más o menos algo que nos sorprende tanto, aunque está increíble también. Pero cuando escuchas cosas como organismos modificados genéticamente, ¿cómo qué es eso? Y transgénicos. Tecnologías de ingeniería genética. Así, o sea, a mí me parecían como, ¿qué? ¿Qué es eso? Suena así como súper alienígena. Pero después lo vas estudiando y vas entendiendo un poco, un poquito de cómo funciona la vida. Y eso me parece, o sea, la fecha es lo que me parece, increíble, o sea, como la vida es increíble, así funciona de una manera que todavía no logramos comprender, ¿no? Y a mí eso me parece mágico e increíble. Y lo que me parece aún más mágico e increíble, es que nosotros de alguna manera la utilicemos, pues la utilicemos para nuestro beneficio, que eso sería como la parte de la ingeniería de las tecnologías, o sea, nosotros, por ejemplo, buscamos producir algo, entonces utilizamos a las células y producimos algo que sirve para el mercado. Entonces me parece como increíble como esta idea de que nosotros como humanos estemos en un punto en el que podemos controlar de alguna manera la naturaleza o algunas leyes naturales para obtener algo como un producto o un servicio. Muy capitalista esto. Sí. Pero o sea, yo creo que eso, me enamoro, que suena como a ciencia ficción, pero que, o sea, es esta frase de la realidad supera mucho la ficción. O sea, a mí me parece que la biotecnología supera muchísimo la ciencia ficción, y eso es lo que como que me impulsó a ir hacia allá. Yo creo que es eso que me parece, no sé, que me parece increíble. Sí, sí, es que me sigue pareciendo increíble, aun cuando yo te lo cuento o aun cuando oigo que se habla de esto, bueno, ya estoy un poco acostumbrada, ¿no? Pero cuando me detengo un poco y digo, ¿qué? Ya modificaron otro organismo, o por ejemplo, estas nuevas técnicas dispercasp y así estas cosas increíbles, sí se hacen, sí funcionan, sí muchas dan resultados seguros y eficaces. Me parece increíble, parece increíble, de verdad. Es súper. Creo que es eso lo que me ha gustado. Genial. Bueno, aquí preguntan si se quedaran en vivo guardados, sí, se va a quedar guardado esta entrevista con Greta. ¿Cuántas preguntas? Y por acá dice, mi nombre es Michelle, igual estudiante de IBT. Mi pregunta es, ¿crees que los bioreactores podrán solucionar la mayor parte de las carencias de salud con las que cuenta la población como los fármacos? De hecho, han sido la solución. Si recuerdan, hace rato que contaba lo de la insulina, justo hay más ejemplos. Y por ejemplo, ahorita, no me acuerdo, hace no mucho platicaba yo con alguien, de lo que está ocurriendo respecto a la pandemia y el COVID, ¿no? En este momento hay una gran demanda de vacunas. Ahora, tener un bioproceso y manejar bioreactores puede ser algo muy costoso. Entonces, generalmente, es difícil que se consigan grandes bioreactores para una sola cosa. Pero en este momento hay diferentes puntos en el mundo que están pues justo montando y desarrollando nuevas plantas biotecnológicas con nuevos bioreactores con el fin de producir todas esas vacunas que cubran la demanda mundial. Entonces, pues no, no son la respuesta a todo, no son la única solución. También hay que tener en cuenta que hay muchos tipos de bioreactores. Yo les decía hace rato, el bioreactor es un espacio común donde controlas, puede ser grande, puede ser chiquito, puede ser de vidrio, de metal, puede ser de un montón de formas. O sea, hay muchos tipos de bioreactores. Hay unos más fáciles de operar y más baratos, hay otros muchísimos más caros y tal. Entonces, pero digamos, desde el área biotecnológica, son, digamos, es que además, el bioreactor no lo es todo. Lo que, el todo sería, el bioproceso, que es todo el proceso para hacer el producto. Pero yo diría que el bioreactor está en el corazón, así. Ahí es donde va a ocurrir la producción. Ahí después hay que purificar y antes hay que hacer otros pasos de preparación, pero ahí se da la producción. Ahí es donde ocurre la magia. Ok. O al menos la magia que va a llevar el producto al mercado, no sé. Entonces, este, sí, seguramente han escuchado que la biotecnología ha crecido muchos, mucho las últimas décadas y que plantea soluciones a un montón de problemas. No es la respuesta a todo, pero sí, los bioreactores no solo nos ayudarán, sino que en este momento son una herramienta importante para un montón de procesos. o sí. Bueno, no sé si conmigo me desvío, pero bueno. Ok. Pero ya nos dirán ahorita. Merari pregunta, dice que, ¿en qué petrolera estabas? Y si les recomiendas una para entrar. Ah, es que yo no sé mucho de petróleo, pero yo no estaba en una petrolera, yo estaba en un instituto de investigación, que es el Instituto Mexicano del Petróleo. O sea, es un instituto que se creó para apoyar con diferentes áreas del conocimiento técnico-científico y de servicios y otras cosas a la industria petrolera, principalmente Pemex, ¿no? en el país. Pero este es un instituto aparte que tiene diferentes áreas, y entonces lo que yo hacía propiamente no era tal cual un proyecto de una petrolera, o estaba tal cual dentro de una petrolera, sino era un proyecto de investigación que justo buscaba, digamos, soluciones a los problemas de la contaminación de pasivos ambientales. Entonces, en cuanto a qué petrolera podrías entrar, es que yo la verdad no sé, no sé cómo funciona todo el proceso de entrar ahí. Y ha habido muchos cambios con Pemex y la reforma energética, entonces menos, ¿eh? No. Bueno, pero ya la orientas en donde estoy diciendo tus prácticas. Alondra dice que, desde tu punto de vista y áreas de trabajo donde has estado y colaborado, ¿cuáles son los microorganismos con los que has trabajado y qué productos obtuviste? Bueno, en principio, para producir productos, solo he trabajado con bacterias. Yo he trabajado siempre con Escherichia coli. Escherichia coli es famosa por ser una patógena que ha causado diferentes brotes. Pero nosotros, bueno, y es una bacteria del intestino de los mamíferos, y nosotros trabajamos con cepas que no son patógenas, es decir, es segura de trabajar. No hay ningún problema. Y Escherichia coli es ya en el mundo científico, o sea, ya no solo en el mundo en general, es famosa porque se le conoce de todo, es como, entra dentro de los organismos modelos más estudiados. Entonces, se sabe un montón de cosas de Escherichia coli, y durante el bioproceso es relativamente económica de usar, porque crece más rápido en comparación a otro tipo de células, porque si recuerdan, yo les dije que es así, unispeclar, sin núcleo, sencillita. Bueno, por decirlo así. Entonces, principalmente yo sabe Escherichia coli. Pero se utilizan, ya digo que más, o sea, en las levaduras se utilizan muchos acaromices, cerebro, y piquea. Aunque también hay más. También hay las células, pero son muy cotizadas también, bueno, se usan mucho también para la producción de proteínas humanas. Porque hacen la proteína muy parecida a la del humano, ¿no? Entonces, hay diferentes células que se pueden utilizar. Y bueno, de lo que yo he producido, nosotros, en donde yo estoy, se producen proteínas que hacen parte de la composición de diferentes venenos, como de alacrán o de alacrán, para estudiarlos. Y en este momento, esto, estamos produciendo, o proteínas que hacen parte de la hematopoyesis. Entonces, tenemos un factor estimulador. Pero hay diferentes proteínas modelo. Ya te digo, nosotros como estamos en el área más de realizar el conocimiento, más que de producir, nosotros tomamos como proteínas y ejemplos modelo. Pero bueno, eso es en el área muy específica de la que yo trabajo, que vendría siendo como biotecnología gris. Bueno, así se le llama. Que es la biotecnología que se dedica un poco a procesos industriales. Específicamente, nosotros estaríamos dentro de industria farmacéutica. O sea, que busca que el producto tenga una aplicación, ya sea para la medicina humana o veterinaria. Pero hay muchos más, hay muchos más. O sea, es que lo que yo les cuento solo es un ejemplo. Pero hay muchos más productos y hay muchos más modelos y células para procesar. Levi pregunta que ¿con quién trabajabas en el IMP? Hola, Levi. Yo trabajé, es que no me acuerdo del nombre del director del área. Mi jefe directo se llamaba Diego, bueno no, se llama Diego Zaragoza, lo que pasa es que se jubiló. O sea, sigue vivo, pero ya no está ahí, se jubiló. Y estábamos en el área de biotecnología. O sea, había una pequeña área de biotecnología ahí. Entonces, no sé si lo conozcas o algo, pero bueno, mi jefe se jubiló. Los técnicos me imagino que se irán por ahí. Y su jefe que era, no me acuerdo cómo se llama. López Mari dice, pregunta si has trabajado con bioreactores a escala industrial y cuál fue tu experiencia con el mismo. ¿Sabes qué? No, no he trabajado en escala industrial. Yo solo he leído. He leído y he leído. No he tenido esa oportunidad. Y no sé si la tenga, la verdad. Para trabajar en el área industrial, pues no hay, o bueno, depende, depende, pero no, en mi caso no he trabajado en el área industrial tal cual. Aunque en nuestro, en nuestro, en el laboratorio donde estoy en la UNAM, hay varios proyectos que están como en colaboración con industrias, ¿no? Entonces a veces las industrias piden que les hagas pruebas y cosas. Y lo más grande que tienen así escala industrial es para producción de biofertilizantes. Yo no estoy en esa línea, pero sí es de los, tienen unos bioreactores gigantes y en nuestra planta, la escala más grande es de mil litros para producir pruebas piloto. Entonces eso sería lo más grande, pero yo no he trabajado en el área industrial. Que pienso que debe ser muy delicioso. Sí, toda la experiencia. Ensen Colin pregunta, hola, realmente me encuentro fascinada con la charla. me gustaría saber qué tan complicado es llevar a cabo estos proyectos de doctorado en cuestiones económicas. Pues es muy complicado, la verdad. O sea, la ciencia, la ciencia es muy costosa. Realizar proyectos en laboratorio cuesta mucho dinero. O sea, por eso lo haces, o sea, ese dinero, ¿quién lo tiene? Las instituciones. Entonces, generalmente, estos proyectos se llevan a cabo en universidades, en tales, en instituciones muy grandes, porque son las que tienen la capacidad. ¿Por qué? Porque en tu trabajo experimental del día a día requieres materiales, servicios, equipos, que puede financiar a una persona, ¿no? O sea, es algo costoso, entonces, pero, justo lo que se hace, y lo que hace todo el mundo, es, generalmente, se empieza planteando muy bien un proyecto, para estimar cuánto te costaría, y después se busca el financiamiento. Generalmente se hace así, y hay diferentes formas de financiar, El dinero generalmente puede venir del gobierno, vía Conacyt, o vía otro tipo de proyectos, puede venir de la institución, puede venir de colaboraciones con la industria, entonces es muy costoso, naturalmente, no lo paga una persona, y tú buscas. Entonces, ahí, pues lo que yo recomiendo es, como estudiante, tú tienes que buscar, como, en qué área te gustaría trabajar, quiénes trabajan en esa área, dónde están, con qué instalaciones cuentan, o sea, para que sepas ellos que podrían brindarte, o sea, como que busques un grupo de trabajo, que ya tenga más o menos lo que, lo que necesitarías para poderlo desarrollar, y bueno, al final, esto de la estación de recursos, es algo que vivimos todos, o la mayor, y, pero es, al final, es como parte del reto, te digo, o sea, porque tú tienes que ir planteando, como las ideas y las soluciones, que puedan ser viables, con lo que se tiene, que ya te digo, generalmente, pues si tú entras a una institución grande, y cuenta con algunos recursos, pues ahí puedes desarrollar tu trabajo, ¿no? Creo que es cuestión como de, ¿qué es que te gustaría hacer? y, y, ¿quién lo está haciendo? Así es, Johanna pregunta, ¿qué pasa con los bioreactores, que ya no sirven? ¿Se pueden reutilizar, o hay alternativas, para darles un segundo uso? Qué bueno. Pero, es que eso depende del bioreactor. Generalmente, los bioreactores están pensados, para volverse a usar. Entonces, en escala laboratorio, un bioreactor puede ser, tú, atrás, que pues lo vuelves a lavar, y ya está. O pueden ser, generalmente son bioreactores pequeños, de 1 a 30 litros, que son de vidrio, o de acero inoxidable. Es decir, no los vas a tirar, los vas a usar, una y otra vez, hasta que, el estudiante, o sea, si tú lo rompa, o lo da. Suele suceder, no es lo ideal, pero suele suceder. Bueno. Hay una línea, de bioreactores, esto es como, de las nuevas tecnologías, bueno, en los últimos años, que son bioreactores desechables, y se utilizan mucho, para células de mamífero, y en la industria, porque en la industria, se tiene que trabajar con, buenas prácticas de manufactura, ¿no? Entonces, ahí tienes que cumplir, con una serie de cosas, impresionante. Entonces, lo que ocurre con los fractores desechables, es que ya viene estéril, listo para usar, monitorear, y cuando terminas, lo desechas completamente, y generalmente, esos están hechos de, plásticos, polímeros, que me imagino, que el proveedor, te dirá, cómo dispones de ellos, cuando terminas. Esto es como, una nueva tendencia, se utiliza para ciertas, en particular, pero en general, no, los bioreactores, no se tiran, se tienen ahí, de hecho, eso que les contaba hace rato, de las, de que generalmente, es difícil que se hagan nuevas fábricas, y plantas, realmente, si alguna planta, ya tiene su bioreactor, pues busca utilizarlo, para el mismo proceso, una y otra vez, o para diferentes procesos, ¿no? porque es, es muy costoso, el bioreactor, entonces, incluso a escala laboratorio, también son costosos, entonces, es como, pues podría considerarse, una instalación, de uso a largo plazo, ok, pero, hay una tendencia, de bioreactores desechables, muy interesante, y bueno, ya eso, nunca ha usado uno, entonces, pero el proveedor, el proveedor, te puede ayudar a, en, en todo respecto, a su uso, y en, en cuanto a cómo se desechan, y qué se tiene que hacer. Ok, genial, César dice, ¿cuál es el panorama, de aplicación, u oferta, para tu especialidad, de escalado descendente, en México, ya sea en el campo, investigativo, o industrial? Mira, estoy en un área, muy especializada, que a veces, yo digo, que a nadie le importa, pero en realidad, en realidad, te importa, a muy pequeñas, a un grupo reducido, de personas, que es, las personas, que hacen escalamiento, o sea, otras personas, que hacen escalamiento, a nivel internacional, hay diferentes grupos, que trabajan con esto, muchos de los cuales, trabajan en colaboración, directa con industrias, lo que ocurre, también, algo muy interesante, el escalamiento, es que, estás partiendo, de la idea, o sea, generalmente, el escalamiento, tradicional, es, haces estudios, en laboratorio, los vas creciendo, de escala, a piloto, hasta que llegas, al industrial, ese es el escalamiento, tradicional, nosotros trabajamos, con el inverso, para estudiar problemas, ¿no? Entonces, lo ideal, es que tú conocieras, todos los detalles, del bioreactor industrial, pero por cuestiones, como, de patentes, guías, bueno, prácticas, buenas prácticas, no sé, un montón de cosas, esa información, no está, del todo disponible, o sea, la mayoría, de las empresas, e industrias, no tienen así, todos los datos, de lo que ocurre, experimentadores, pero, algunas de ellas, han hecho colaboraciones, con diferentes grupos, en el mundo, de forma que, eh, podamos conocer, o, o, bueno, nos han podido transmitir, más o menos, qué es lo que ocurre, ¿no? aún si no has estado ahí, y bueno, en México, hay poquitos grupos, que estudian esto, pero, eh, el mensaje, lo que a mí me gusta, también, es el mensaje, final, el mensaje, global, y general, del escalamiento, es el siguiente, cuidado, porque, la escala productiva, no es, exactamente, igual, la del laboratorio, y eso, se tiene que considerar, desde que, o sea, no sólo cuando estás, escalando un proceso, sino, ya que lo tiene, entonces, eh, todas aquellas industrias, y todos aquellos, que ya estén realizando, bioprocesos, escala productiva, eh, pues, pueden, disponer, de esta información, ahí es donde entra, este nuevo conocimiento, y tratar, de entender, por dónde estaría la solución, a su problema específico, en México, hay mucho, muy pocos tipos, que trabajan con esto, eh, de los más grandes, estarían, nosotros, que somos, en el Instituto de Biotecnología, y líneas, y no me acuerdo, cómo se llama el Instituto FEMSA, que está, creo que en Monterrey, tecnológico de Monterrey, también, no sé si tenga líneas, también en biotecnología, pero bueno, esto sería como, en el área, de investigación, un poco acerca de escalamiento, ok, ¿qué recomiendas a los estudiantes, que están empezando, a estudiar esta área, de los bioreactores? Ay, que la disfruten, que la disfruten, miren, al final, eh, no siempre, se puede trabajar, con bioreactores, ya les digo, yo he estudiado, un montón de bioprocesos, y cosas así, y yo no sé, si en algún momento, logre, trabajar ya directamente, en la industria, con bioreactores, pero, eh, ay, perdón, eh, yo creo que, como todo, lo tienen que disfrutar, o sea, disfruta, trata de aprender, y al final, eh, eh, pues ya tú verás, qué tanto lo puedas aplicar, no sé, mi recomendación, es que, que lo disfruten mucho, que te atén de aprender, y, y bueno, mi siguiente recomendación, es que si no lo disfrutan, tal vez deba buscar otra área, algo que les guste, oye, Greta, y, hasta ahora, ¿cuál ha sido el mayor reto, que te ha tocado enfrentarte? Mira, ha habido muchos retos, pero, yo creo que, un, un reto muy grande, que es un reto personal, y que es un reto, en el que sigo trabajando, es, no, identificarme, con los resultados, y, específicamente, para el posgrado, no identificarme, con mi proyecto, porque, esto es algo, esto es una actividad, muy demandante, y, requiere mucho de ti, pero no depende, solo de ti, como hemos platicado, o sea, estás en un área, del conocimiento, ya así, límite, entonces, no hay, no hay certeza, de qué va a ocurrir, ¿no? y, pues, es un trabajo en conjunto, o sea, también, requiere la participación, de un equipo, de trabajo, de recursos, de una institución, de un montón de cosas, entonces, digamos que, esto más comúnmente, se puede conocer, de una forma, más simple, como tolerancia, a la frustración, muchas veces, a pesar de todo lo que hagas, el resultado escapa mucho, o sea, el resultado, o sea, a pesar de que tú te esfuerces, y tengas todo, y prepares todo, es, o sea, no hay la seguridad, de que el resultado, va a ser favorable, y para mí, ha sido muy difícil, como entender, que si el resultado, no es favorable, no es que yo, esté fallando, necesariamente, o sea, claro que puedo hacer cosas, para mejorar, claro, o sea, desde luego, pero que, que, pues, antes que nada, somos personas, somos humanos, y somos mucho más, que nuestro proyecto, y nuestros resultados, entonces, eso para mí, ha sido súper difícil, y bueno, ya les digo, en palabras más sencillas, pues, sería como, desarrollar tolerancia, a la incertidumbre, a la frustración, a resultados, no óptimos, o adecuados, y, yo creo que eso ha sido, un reto, muy grande, de, no sé si es cierto, o sea, pero, bueno, y hasta ahora, ¿cuál ha sido una de tus mayores satisfacciones? Una que nos quieras compartir, ay, no sabes que, ahí todo el mundo, bueno, mis amiguitos, todos saben, a mí me dieron la medalla, Alfonso Caso, a la excelente, a la maestría, y la verdad, eso sí, ha sido una gran satisfacción, pero principalmente, porque, yo no la busqué, o sea, yo, yo hacía, o sea, a mí me fue muy bien, yo hice un excelente trabajo, que se tradujo en una medalla, como sea, pero, o sea, yo lo hacía, porque de verdad, de verdad, de verdad, así, cada día, yo quería hacer, como lo mejor posible, mi trabajo, cada día, todos los días, todo el tiempo, la maestría, entonces, ya desde antes, para mí, como terminarla, publicar, publicación, o sea, como ese logro, para mí, fue una gran satisfacción, y que además, este, hubiera una medalla, o sea, para mí fue increíble, porque de verdad, yo, o sea, de verdad, yo estuve muy motivada, y yo siempre trabajé así, como por tratar de hacer, mi trabajo, y no siempre funcionó, ¿eh? No siempre funcionó, muchas cosas no salieron bien, pero aún así, yo siempre, 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 traté de hacer mi trabajo, lo mejor, lo mejor posible, entonces, pues, como sentir el reconocimiento, es, pues, justo eso, es un satisfactorio. Qué padre, Greta, felicidades, por eso me doyé, ¿eh? Gracias. Oye, ¿y quién es, quién o quiénes, han sido tu mayor inspiración? Ya sea, en lo profesional, o en lo personal, lo que tú los quieras compartir. ¿Qué pregunto tan difícil? Porque a mí, me inspiran muchas cosas, y me han inspirado muchas personas, a lo largo del tiempo. Entonces, desde siempre, yo he sido inspirada, en primer lugar, a mi alrededor, por mi familia, mis hermanas, mis compañeros y maestros, y actualmente, también sigo siendo inspirada, como por, por mis maestros, por mis compañeros, que, que son personas como yo, y que también hacen cosas inspiradoras, todo el tiempo. Les voy a tomar algunos ejemplos, no sé si recuerdan a esta chica, Katherine, ay, no me acuerdo su apellido, Baumann, Bowman, no me acuerdo, pero bueno, la chica, es la chica que se hizo famosa por, por desarrollar los algoritmos para la foto del hoyo negro. Sí. Entonces, bueno, a mí me parece esta chica, para empezar, es una chica joven, o sea, ya debe tener por ahí los 30 años, o sea, como, mira. O sea, es una chica joven que ha trabajado, que ha estado en la academia y todo, y que fue partícipe de un proyecto muy grande, que en este momento está dando resultados, o sea, digo en este momento años recientes, ¿no? Porque puedo tomar personas más hacia atrás, pero me parece alguien que en este momento está logrando cosas increíbles, y que al final es, pues como nosotros, y empezó, ella estudió, hizo su maestría, hizo su doctorado, es joven, trabaja un montón, entonces eso, eso me parece increíble. En México, este, yo admiro mucho a una investigadora muy famosa en el área de biotecnología, que se llama Laura Palomares, hace poco fue nombrada la directora del Instituto de Biotecnología, ella ha participado en muchos proyectos para desarrollo de vacunas, y también recientemente ha estado en uno para desarrollar una vacuna contra el COVID, etc., entonces ella es mexicana, me parece que es un genio, además, pues tiene una carrera impresionante, entonces pues me parece increíble. Y bueno, he estado tomando ejemplos de mujeres, porque también hay muchos hombres que me inspiran, pero quiero hacer énfasis en las mujeres, y luego está, luego está, es que yo estoy fascinada con la historia de Alexandra Elvacayan, no sé cómo se diga, la creadora de Psycho, o sea, es que me parece increíble, ella también es como de mi edad, de nuestra edad, no sé, o sea, es de nuestra generación, digamos, y o sea, que sea capaz, o sea, su proyecto es súper controversial, no voy a hablar de eso, pero definitivamente tiene un impacto muy grande en el mundo, entonces como que ella haya tenido el impulso de desarrollar un proyecto que impacte al nivel de la accesibilidad de la información para todo el mundo, me parece brutal, como no lo puedo creer, de verdad, o sea, son personas, son mujeres, son de nuestra generación, no sé, han vivido cosas parecidas y diferentes, y hacen cosas increíbles, entonces eso, estoy inspirada por las mujeres que trabajan en la actualidad, y nada, seguiré viendo, seguramente más personas nos irán inspirando, y es eso que también tú, vas a ser una gran inspiración para muchos chicos que nos están viendo ahora, y que están viendo. Ay, gracias, tú también, tú estás en el área de quien me inspira a nivel de comunicación, o sea, porque eso que hablábamos hace rato, que para nosotros es, o sea, nosotros comunicamos, pero entre nosotros, y es bien difícil acceder al público en general, y tu canal me parece increíble con eso, o sea, súper inspirador, agregaré un ejemplo más, que son las chicas de Mandarax, no sé si han escuchado su podcast, una de ellas que también es droga, o las dos, no sé, pero bueno, ellas hablan como de ciencia para aplicarla, o sea, como tratando de explicar cosas de la vida diaria con ciencia, y me parece también increíble, así, lo hacen de una forma amena, divertida, y pues eso, tratar de sacar más temas de ciencia, de los que no hablamos mucho, pero que están ahí, y que son muy apasionantes, interesantes. Ok, mira, por aquí pregunta Ana Paula, dice, hola, mi nombre es Ana Paula, Rafael Torres, estudian a UBPT, en la carrera de IBT, mi duda es, que a qué nivel de titulación, cómo podría llevar a cabo un proyecto de bioreactores, de segundo uso. ¿De segundo? ¿De single use? Bueno, supongo que es de los desechables. No sé, una vez más tendrías que investigar, quién está trabajando con eso, que te pudiera aceptar para el desarrollo de un proyecto de tesis, me imagino. Cuando las cosas no se pueden hacer en la práctica, como ahorita, por ejemplo, con la pandemia, o con los recursos, o con no sé qué, siempre se puede empezar por la teoría. Entonces, si quizás no puedan, o están todavía muy alejados, o consideran que están muy alejados de poder realizar un proyecto de forma viable, en lo que ustedes quieren, pueden empezar investigando mucho, mucho al respecto, y publicando algo. No tiene que ser una publicación súper complicada, pueden buscar hacerlo en una revista de divulgación, hay grandes, hay pequeñas, tienen que ponerse a investigar, y entonces, podrían pedirle ayuda a un profesor, o alguien con un poco del área, no sé qué les interese, y investigar al respecto, leer todo lo que puedan, y tratar de hacer un escrito, que eso es como un proyecto padre, es como a nivel teórico, y los puede ir acercando a la parte práctica, si es que en principio está muy complicado, o lo ven muy difícil. Entonces, con la parte teórica se puede empezar. Son años como hoy. Oye, de todas las personas que admiras, pues, en tu área, ¿con quiénes te gustaría colaborar en algún futuro? No sabes que yo tengo hace mucho tiempo el sueño, porque de hecho yo me quería ir al doctorado en Holanda. En Holanda hay un instituto de tecnología que se llama 2DELF, o sea, es una universidad tecnológica en DELF, y ahí tienen un parque, o sea, digamos que tienen unas áreas que están directamente relacionadas como la universidad y las industrias. Y ahí hay varios investigadores como TACOR, creo que sí, bueno, así se llama, o sea, yo sé que a nadie le va a sonar, pero... Hay varios investigadores que hacen cosas como de las que yo les he platicado y muchas más, pero las hacen justo, como les digo, en colaboración directa con la industria, con la industria internacional. Entonces así, mi sueño era irme a DELF, yo apliqué y todo, pero no me quedé cuando entré al doctorado acá, pero sí, mi sueño, mi sueño así top era irme así a Holanda con esa gente así y con los ingenieros allá. Sí, ya vas a ver que vas a tener oportunidad en un futuro, ¿viste? Hacer un post-op. Puede ser, Sí. Sí, sí, tú sí. Oye, alguna anécdota... Sí, mientras yo los leo, ¿eh? Como no voy a poder con ellos, mientras leo todo lo que hacen. Súper bien, pues sí, mantenerte en día. Mantenerme enterada. Oye, ¿alguna anécdota curiosa o chistosa que te haya pasado? Y hay algunas que creo que es mejor no contar. Bueno, una que se pueda. Voy a contar muy sencilla en la que un día, eso es como más personal, en la que un día en la maestría, bueno, y en los posgrados, y bueno, en la vida en general, luego tienes que presentar proyectos y evaluaciones y cosas. Y en la maestría, en mi tercer semestre, creo, no, en el cuarto, no me acuerdo. Tenía yo, bueno, el comité que te evalúa está conformado por tres doctores, ¿no? Los tres eran hombres, los tres eran súper exigentes, y en una, y antes de la pandemia, generalmente, lo que se acostumbra era como que, pues, tú organizas tu examen y llevas café. Bueno, pues, por error, yo confundí el azúcar del café con, o sea, en ese momento yo ni siquiera sabía, pero alguien había dejado en el laboratorio, este, concentrado de limón, en mi café. Y entonces, cuando estoy en el examen, así, bueno, y pueden tomar café de aquí, y entonces, así, yo estoy explicando mi examen, y me dice así, Greta, ¿esto qué es? Y yo como, ¿de qué me está hablando? Y esto, este polvito es azúcar, y yo como, sí, 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 con confianza, y así, cuando se le pone así azúcar, y cuando se lo tomas, y, ¿qué es esto? Y yo como, y me dice, es que seguro trajiste otra cosa del laboratorio, porque eso no está etiquetado, y yo como, no, pero yo no lo agarré de ningún reactivo, o algo así. Y me empezó a decir, con yo súper asustada ya, me empezó a decir, si sabes que los doctores hay que tratarlos bien, que te puedo reprobar por esto, y yo así, súper asustada, así. Y ya nada más así, pues lo preparé todo de nuevo, me fui corriendo, lo tiré, creo que compré azúcar en la tienda, no sé, así, ya volví, y ya, pues luego mi asesor se calmó, pero, pero pues, o sea, es que faltaba una regla del laboratorio, que es que todo tiene que estar etiquetado, y que tienes que leer las etiquetas, y todo. Y ya, después alguien en el laboratorio me dijo como, ay, es que creo que te llevaste mi, mi limón, mi polvo de limón, con el que hago mi agua de limón, y yo, ¿cómo? no, es algo ahí como, leve que puedo contar, claro, los errores más graves, no se los puedo contar por acá, lo siento, gracias por compartirnos este, qué bueno que no pasó nada, grave, ¿no? Sí, perfecto, era un reactivo, sospechoso. sí, sí, mira, aquí te preguntan que, ¿qué tipo de revistas de divulgación científica recomiendas para publicar por primera vez? Ay, saben que yo casi no publicaba en esas revistas, pero un gran amigo mío y yo preparamos un artículo de organismos modelos para estudios en biología, y, sino que con todo esto de la pandemia se le ha dado mucha prioridad a cosas, entonces estamos esperando que se publique en una revista que se llama Hipatia, una revista chiquita, creo que es el Politécnico, una tiene una muy buena, que es bastante grande y reconocida, la de cómo ves, pero hay muchas más, chiquitas, hay muchas más chiquitas, entonces es cuestión de que ustedes busquen el listado, porque hay muchas mexicanas, y hay, y hay también latinoxicanas, porque en esas pueden publicar en español, de hecho, entonces es cuestión de que busquen una que más o menos sea del área que les guste, y que generalmente en sus páginas están las reglas para publicar y los autores, entonces que investiguen qué tendrían que hacer, generalmente el proceso no es tan difícil, es como que ustedes escriben, con su idea, dicen al editor como, hola, soy estudiante de tal, yo quisiera escribir sobre tal tema, y el editor les considera y les responde, o las revistas ya más establecidas tienen como todos los pasos que hay que seguir para que pueda ser publicado, entonces es cuestión de que entren, busquen así tal cual, revista ciencia México, no sé, y vayan viendo las que les aparecen en cuál podrían publicar algo, anímense, no está tan difícil, y está bonito, ahorita que no, pueden salir, así es, bueno, pues invito a todos los que nos siguen acompañando, que si tienen alguna otra pregunta, aprovechen estos últimos minutos que tenemos con Greta, han hecho muchas preguntas, ¿eh? Sí, 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 este, muy interesante todo lo que nos has dicho, ya ves, por eso, tantas preguntas, este, ¿en qué país, este, te gustaría ir a investigar, a trabajar? Ay, Estados Unidos, Estados Unidos, cerca del Silicon Valley, bueno, no, Estados Unidos también tiene varias regiones, con industrias biotecnológicas, y también las universidades estadounidenses, tienen mucho dinero para hacer investigaciones, entonces, sí, con todo y todo, Estados Unidos es así, un hit para el investigar, Muy bien, oye, y bueno, ya mi última pregunta, este, si viviéramos en el mundo ideal, ya sabes, donde tuviéramos mucho dinero para nuestros super proyectos, ¿cuál sería el que tú elegirías desarrollar? Mira, en el mundo ideal con mucho dinero, yo ahorita mismo, así me iba con mis amigos, te invitaba también, y poníamos nuestra propia, nuestra propia planta productora de proteínas, así tal cual, es, o sea, te estoy diciendo, yo con mis amigos, generalmente estos proyectos, no solo son muy costosos, sino que los elaboran las personas, o sea, los investigadores más top, la gente mejor preparada, pero ya en el mundo ideal, nosotros como estudiantes, hemos hecho muchas cosas, a lo mejor no tenemos toda la experiencia, pero tenemos muchos ánimos, y estoy seguro que me encantaría así, montar como nuestro laboratorio para proteínas, poder hacer proteínas, aplicación, como decía yo, veterinaria, que tienen un poco menos restricciones, o, hasta proteínas que puedan ser utilizadas, para todo lo de tratamientos COVID, o cualquier cosa, entonces, este, yo creo que ya como estudiantes, o sea, lo podríamos hacer, pero, bueno, no es el mundo ideal, no tenemos dinero, claro, eso, pero a lo mejor en unos años, así es, lo podemos lograr, todo lo que nos propongamos, bueno, pues, si ya no hay más preguntas, aprovechen, este, pues, yo te quiero agradecer, Greta, el que nos hayas estado acompañando, y que nos hayas platicado, todo esto de bioreactores, bacterias, todo lo que te dedicas, y te apasiona, y muchas gracias, por compartirnos, pues, sobre ti, tus experiencias, y la verdad es que te hace mucho éxito, en esta, etapa del doctorado, que estás casi finalizando, y, pues, venga, con todo, con lo que sigue, Greta. Ay, muchas gracias, yo, yo, yo te sigo felicitando por tu espacio, me parece increíble, ojalá sigas creciendo mucho, y, bueno, ojalá les iba a diálogo a quien haya visto esto. Así será, y pues sí, los invitamos a que, si tiene dudas, pues, que me contacte a mí, ya los pongo en contacto contigo, o directamente contigo. Claro que sí, por si alguien necesita. Sí, pues en Instagram me pueden escribir, o también te pueden preguntar a ti, tú me dices. Así es, ahí, si quieren hacer una colaboración contigo, o algo, ya saben, a quién. Pues yo no tengo laboratorio, ni nada todavía, pero, pero nos puede sacar de dudas, a lo mejor, sí, si consideran que sí, pues sí. Bueno, pues, muchísimas gracias por todo, igual, muchas gracias a todos los que nos acompañaron esta tarde, si quieren volver a ver esta gran entrevista con Greta, se queda guardado en los Gigi TV, y en un ratito lo subo a mi canal de YouTube. Muchas gracias a todos, no sé si te quieras despedir, de todos los que me están viendo. Muchas gracias también, gracias por, este, dedicarnos este tiempo. Un abrazo a ti también, Gio. Gracias, Greta, otro gigante para ti. Muchas gracias a todos, y los espero el próximo viernes con un nuevo invitado. Adiós, Greta, gracias. Chao.